La capital de la Andalucía Oriental Granada ha llegado a ser una de las máximas referencias culturales de España. Mora y cristiana, barroca y romántica, Granada ha fascinado en todo momento a viajeros llegados de las cuatro esquinas del mundo. Surgida al pie de la impresionante Sierra Nevada, la riqueza artística de la ciudad, con la Alhambra como emblema, constituye el más seductor ejemplo de la historia de la España musulmana. Granada, último baluarte del Islam en España. Granada, último baluarte del Islam en España. Gracias por ver el video.